¿Lo estás pasando bien? Está siendo una noche increíble. Nos estamos riendo un montón. Sí. Venga, díselo ya. Calla, Bacon Junior. ¿Qué es lo que tienes que decirme? ¿Qué? Pues verás, es que yo quería decirte que tú a mí me... ¿Eh? ¿Qué está pasando? Hola, Alicia. ¡Ay, la leche! ¡Profesor Largo! ¡Por favor, no me coma! ¿Comerte? No voy a comerte. Estás aquí porque me han dicho que eres la mejor decoradora de casas. Y necesito que construyas una espeluznante para mí. Y si no lo haces, sé que puede que te coma. Pero no habías dicho que no ibas a comerme. ¡Ay! ¿Vas a decorarme la casa o no? Está bien, está bien. Aquí tienes tu Pinky House. Mola, ¿eh? ¿Qué? Pero ¿cómo te atreves? Ahora sí que pienso que... No, vale, vale. Está bien, está bien. La decoraré en serio. La decoraré en serio.